La Revista TV Las Rivero es un local donde encontrás prendas, calzado, accesorios nuevos y usados de marca, de moda y al mejor precio. Cuando se trata de segunda mano, cada día hay novedades de prendas únicas que a veces se van el mismo día. Como novedad este mes, con respecto a los accesorios nuevos, queremos que conozcas nuestras riñoneras, que son ideales para salir cómodas con las manos libres, hay modelos lisos, bordados, clásicos, coloridos, para todos los gustos. Tenemos una línea propia de camperas en edición limitada, hay modelos más largos tipo camperón y más cortos para distintos estilos. También el laulet de botas para lluvia por estos meses de invierno y la promo 2x1 en tapabocas. Los precios son súper accesibles, casi de fábrica y trabajamos con todos los medios de pago. Conscientes y adaptados a los protocolos sanitarios, queremos invitarlos a que disfruten con nosotras el boom de la ropa usada. Nuestra dirección es Castelli1320, los esperamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.